Muy bien amigos, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, gente increíble de YouTube. En el día de la fecha tenemos la final de la Copa Libertadores-Boca contra Fluminense. Y a ver, señoras y señores, yo soy de River, pero esta final me interesa muchísimo y me impacta muchísimo. Porque si Boca llega a ganar la ansiada séptima... No solo es que se me va a venir un descanso muy grande a nivel redes sociales, sino que como hincha de River voy a decir, no los alcanzamos nunca más. Tenemos cuatro, sigo todavía sufriendo la del 2019, cómo se nos escapa en dos minutos, loco. Podríamos haber quedado a una de Boca, hoy Boca puede ganar una más, quedamos a tres. Y es una angustia y algo que no sé si me va a dar la vida para en algún momento poder al menos alcanzarlo. Así que desde acá estoy muy ansioso, desde ese lugar. Así que bueno, después, antes de arrancar con la reacción, quiero sí dejar unas palabras de repudio total a la violencia en Brasil. Y también la hipocresía de la Conmebol, porque nada justifica la discriminación y los insultos en Argentina. Y en ningún lugar del mundo, es la realidad. Pero después, cuando van familias y cuando van hinchas tranquilos a celebrar del país y las playas de Brasil, la barra les pega, la policía los reprime y la Conmebol lo único que hace es tuitear diciendo gente, por favor, que haya paz. Cuando no hay un castigo severo como sí lo hay en Argentina. Así que hay una doble vara que no está buena. Así que desde acá, mi solidaridad con la gente de Boca al recibir tanta violencia de parte de la barra brava y de la policía. Eso siempre lo voy a repudiar. Acá no hay camisetas de por medio. Porque nos puede pasar a cualquiera. Y está buenísimo que en ese sentido estemos todos unidos. Así que bueno, como hincha de River ya les conté mis sensaciones. Estoy nervioso, estoy ansioso. Quedan como 5 minutos para que arranque el partido. Pero yo ya quería hacer la intro. Porque, no sé amigos, estoy cada minuto que pasa más nervioso. Y bueno, veremos cómo se va a dar. Mi sensación es que creo que Boca tiene chances de ganar esta Copa. Tiene que cerrarse para mí. Como vino haciendo a lo largo de la Copa. Cerrarse bien atrás. Y contener bien a los brasileros. Raspar cuando haya que raspar. Si fuerzan un empate. Hay muchísima confianza para que ganen por penales. Creo que el peor resultado para Boca es arrancar perdiendo. Porque eso los obligaría a salir a querer ser protagonistas. Y ahí me parece que no pudieron sacar la diferencia en la mayoría de esta Copa. Pero cuando juegan a aguantar y jugar de arremetida. Ahí hacen la diferencia. Bueno, y sobre todo en los penales. Así que bueno, veremos. Veremos cómo se da el partido. Si Boca arranca para mí ganando. Es el mejor escenario para ellos. Porque aunque el empate, de todas formas. Después se aguanta el empate. En los penales la pueden ganar. Si arrancan perdiendo. Creo que ahí van a estar muy complicados. Así que bueno, veremos. Veremos cómo se da. Lo voy a estar leyendo acá abajo en los comentarios. Igual ustedes esto lo van a ver offline ya con el resultado puesto. Pero bueno, quería solamente en los comentarios. Por más que gane o pierda Boca. Más allá de cargarme o no. Me gustaría saber su opinión sincera en los comentarios. De cómo fue el partido para ustedes. Así que bueno, dejemos la intro acá. Y vamos con la reacción. Bueno, córner. A ver. Media hora casi de partido. La jugó corto. Che, pero en el área se están cagando a piñas. Uy, se va. Se la robaron al colo. Pero si lo paró, ¿por qué es un posible penal? Pero como que se agarra el cuello, el de Fluminense. Valentini queda tirado. No sé. Se están todos agarrando en el área. Uy, no. Roja. Valentini, amigos. Hizo la de Zidane. Metió cabezazo. Amigo, no, no. Si bueno, ahora chequea el VAR. Lo rascan. Displicencia total de Valentini. No, no. Amigo, 28 minutos de primer tiempo. No te podés quedar con 10. Por una boludez así. Terrible, eh. Y deben estar chequeando en el VAR. Ah, claro. Es verdad, es verdad. Le reclaman eso. Que cortó. Porque le robaron al colo barco. Se iba. Y le cortó el ataque a Fluminense. Por eso dije, bueno. Si cortó el ataque. Es por una cuestión. Hay un penal o algo. Hay ahí, viste. Pero no sé si... Está el chequeo VAR o no. Pero, esperá. No, no. No hay chequeo. Se reanudó el juego. Se reanudó. Amigos, para mí fue roja. Déjenme en los comentarios a ver ustedes qué opinan. No es que soy un cabeza de termo. Cabeza de poronga. Como me van a decir un montón. O antiboca. No, no. Cero, cero. Para mí fue roja. Porque sin pelota va a pegar un cabezazo. Pelotazo. No, no. Se la despejaron. Uy, qué buena parece. Fue. Uy, solo. Solo. Gol de Fluminense. Y muy buen gol. Uy, uy, uy. Este resultado, para mí, es el peor para Boca. Lo obliga a salir, a generar espacios. Un saludo, Fluminense. Qué movimiento de... Qué golazo, qué golazo. Felipe Melo, creo que ahí tiró un centro. Intentaron despejarla. Está. Zarpado. Un buen pase. Definió. Justito y al pie. Incisivo. Fuerte. Quirúrgico. Para mí, nada que hacer para Romero, eh. Le definen adentro del área. Mirá, ahí se desbordó. Se va. Busca pie. Pum. Nos vimos. Estuvo... Ahí creo que es error de Boca. Porque hay como tres de Boca en el área. Y el chabón entra solo. Recibe solo, mejor dicho. Sí. La víncula estaba lejos de él. Amigos. Zarpado, zarpado, eh. Hay que ver cómo reacciona Boca. Acá es donde va a tener que sacar garra. Va a tener que sacar huevo. Porque... Bueno, y fútbol. Y buen funcionamiento. Porque así, ya está. Se terminó el sueño. Vamos a ver cómo reacciona Boca. Y el flu, si mete uno más, lo liquida para mí. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora es todo muy psicológico para mí. Hay tiempo. Sí, hay un montón de tiempo para que Boca lo empate. Claro, no lo dejan entrar. Ahora, amigo. Todo el flu está... Cagado. Están todos adentro del área. Advíncula. Frenenlo porque le va a pegar, eh. Le va a pegar. Es que... Les dije, eh. Golazo. Le acaba de dar una vida. Advíncula, amigo. Acaba de sacar un gol de otro partido. Pero, amigos. Por favor, díganmelo. Él ya metió varias veces goles de esta manera. Era muy anunciado que iba a patear. Tuvo todo el tiempo del mundo para simplemente... Amagar. Seguir encarándose. Y yéndose para el medio. No, 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 no. Esto es una vida para Boca. Es un empate con sabor a victoria. Porque ellos ante el empate, si después forzan los penales... Mirá. Advíncula. La recibe por la banda. Va. Tranquilidad, va. Tranquilidad. Ahora todo el flu adentro del área. Un papelón. Qué golazo. Qué hijo de puta igual es. Qué golazo. El gol es una belleza. Eso se lo tengo que aclarar. Una zurda a la comba. Cómo entra besando el palo. Lo rosa. Pero me llama la atención cómo el flu... Ninguno salió a atorarlo. Porque Advíncula es de meter estos goles. Chequeo VAR ahora. Chequeo VAR. A ver. Que están buscando un upside de Cavani, me parece, amigos. No, 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 no. Este gol... Es... Una vida para Boca. Estaba... Muy complicado el partido para Boca. Salió mucho mejor en este segundo tiempo. También tenían la obligación. Pero este zapatazo... No, no, amigos. Hay tres personas adelante de Advíncula esperándolo. Es como alguno que vaya a atorar. El flu... Ahí está. El flu está cagado, pa. Ya arrancaron igual haciendo tiempo. Felipe Mero salió. Y bueno. A ver. Ahora chequeo VAR. ¿Lo cobran? Lo dieron, lo dieron, lo dieron. Lo dieron al gol válido para Boca. Bueno. Uno a uno. Va a ingresar Benedetto solo. Va a ingresar solamente Darío Benedetto. Entra Benedetto. No sé si es un partido para Benedetto. Qué bien que la levantó. Ahí. ¡Penele! Rompió el arco. Lo rompió. Qué golazo. Inatajable. Inatajable. Bombazo. Bombazo. Se va con la gente. Se fue el vallado con la gente. Amigo. 2-1. Qué locura. Qué locura este partido. Golazo a víncula. Ahora golazo de este chico Kennedy. Felipe Melo tirado en el piso. Teatrero como siempre. Claro. Abrazadísimo con la gente. No lo sacás más. Los de seguridad. Tratando de rescatarlo. Marcelo llorando. Se está armando el tole tole. Con la gente de la tribuna. Ahí Bar. Ojo. Chequeo Bar. No, no. No hay offside. Che, rompe el arco. Estoy viendo acá la repetición con el chequeo del bar. Qué bien que se la bajan. No, parece que está habilitado. Mirá. Pum. De cabeza como viene a la carrera. Golazo. 2-1. Roja. Uy. Roja. Roja para alguien de Fluminense. Para el que metió el gol. Para Kennedy. No, hace un ratito. Sí, sí, sí. Hace un ratito. Se queda Conti. Pero se sorprende. Este muchacho se fue. Por doble amarilla. Por doble amarilla. Qué lástima. Mirá. Uy, amigo. Cómo le pega. Qué belleza de gol. Pum. A la carrera como viene inatajable. No hay responsabilidad de Chiquito Romero. Uf. Qué belleza. Qué belleza de gol. Pero Fluminense se queda con 10, amigo. Qué inocencia la de este pibe. No, inocencia no. Displicencia. Hacerte echar así, hermano. Podés ser héroe. Quedar en la historia del club. Como un héroe. Por meter el 2-1. Si se mantenía este resultado, ¿no? Y ahora dejás a tu equipo con 10. Con todo el resto del alargue. Más el segundo tiempo del alargue. O sea, Boca ahora tiene uno más. No está muerto. Porque yo dije, bueno. 2-1. Ya queda poquito. Me distraigo porque estoy teniendo la cara de víncula. Como diciendo, no lo puedo creer. A punto también de llorar. A punto de romper en lágrimas. No, 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 no. Pero bueno. Para mí el partido con esto. Boca teniendo uno más. Y todavía queda tiempo en este primer suplementario. Más el segundo. Para mí Boca tiene chances todavía. Simplemente por estar con uno más. Vamos a ver si es inteligente. Y puede utilizar y maximizar los beneficios de tener un hombre más en el campo. Y sigue atacando Boca. La arremetida hace tropieza. Uy, se recuperó, se recuperó. ¿Qué piden? ¿Piden penal? Fabra. Uy. No sé, Beneto dice codazo. Fabra dice mano. A ver acá. Acá se va a ver. Sigo penal. No, los dos van cayendo. Ah, porque toca con... Cuando cae el del Fluminense toca con el antebrazo. Y ahí es donde Fabra pide mano. ¡Uh! ¡Uh! Piña. Roldán tranquilo, tranquilo. Le dice a los protagonistas. Tole, tole. Con la gente de Flu y Boca. Qué difícil ser el árbitro, amigos. Está rodeadísimo de gente. Ahí están pasando una repetición. Ah, entre Paul. Uh, Fabra le mete un cachetazo, ¿no? Ahora, qué necesidad, amigos, de ir a querer pegarle al rival teniendo uno más. En vez de dejar de llorar. ¿Entendés? Listo. No te cobraron la mano. Seguí jugando. Si Boca tiene uno más, todavía tiene tiempo. Pero meterse... Mirá, estoy viendo acá ahora a Valentín y también otra vez. Cabeza con cabeza. Cabeza con esto, la verdad que se está acabando la propia tumba. Porque es tranquilidad. Tenés uno más. Los recontra podés capitalizar. Hay tiempo. Pero esto te perjudica. Y encima con el VAR, ya Valentini demostró una displicencia que se podría haber ido en el primer tiempo. Y ahora Fabra metió cachetazo. Si lo chequean, lo expulsan y ahí te quedás con uno menos. Mirá, acá están pasando la repetición. Uh, Fabra, ¿cómo va? Y pega. No, no. Un boludo. Un irresponsable. Sin necesidad, aparte, el cachetazo, ¿viste? Si ahora llaman al VAR, lo echan. Y Boca se queda con uno menos. Perdió todo este tiempo. Desconcentrándote. Esto no es estar a la altura. ¿Entendés? Chequeo VAR. Chequeo roja, ¿eh? Y lo van a echar, lo van a echar. Si el árbitro va a ver, tendría que haber sido roja para Valentini. Y ahora si la ve, lo van a echar. Todos los árbitros ahí con lo de seguridad, dejando al árbitro para que vea solo. No, 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 mirá, ahí se ve, Fabra, ¿cómo mete? No, no, lo vio dos segundos. Lo van a echar. No, no, displicencia total de Fabra. Estás en una final de Libertadores. Te haces echar así. A ver. Ahí está. Ahí está. Roja para Fabra. Amigos, nada. Quiero leerlos en los comentarios. Independientemente de si Boca, ponele que 10 contra 10 ahora, empata 2-1 y después ganan a Libertadores, etc. Yo quiero leerlos en los comentarios. Yo los estoy viendo ahora en este momento en vivo. Y estando Boca, perdiendo con uno más, te haces echar de esta manera. La verdad, no estás a la altura de una Copa Libertadores. Ya Boca para mí se estaba boicoteando en reclamar tanto una supuesta mano que ya está. Lárbitro no la cobró. Seguí, seguí jugando. Dejá de llorar porque se consumen los minutos. Te desconcentrás, te ganan la parte emocional. Y todavía tenés un montón de tiempo. Si te concentrás, lo empatás. Tenés uno más. Y todavía tenés un tiempo más. No es que te quedan poquitos minutos. Ahora, Boca se pone en el toletole. Es absorbido por este nerviosismo que le comina al Fluminense. Fabra completamente irresponsable, cagándose en Boca y en todo su equipo. Se hace echar, amigos. Ese es mi punto de vista. Por eso quiero leerlos en los comentarios. Pero para mí, Boca ya acabó su propia tumba. Porque estás perdiendo. Y no podés gozar de esa ventaja. Ahí lo dio por terminado el árbitro. No, no. Diez contra diez ahora. Aparte de una mano, un cachetazo completamente innecesario. No, no. Un tipo así para mí es nefasto. Todo Fluminense. Todo Fluminense de nuevo. Como en el gol contra Dríncula defendiendo. Y lo agarran mal parado. Ah, la recuperó Sarachi. Ah, no. Sarachi pone el cuerpo y se cae. Amigo, Sarachi es el infiltrado. Amigo, Sarachi es el infiltrado. Regaló una contra. Lo liquida. Solo. Pégale. Solo. No te la puedo creer. Estaba el gol. Estaba el gol. Boca tenía acorralado el Fluminense. Todos, todos, completamente todos adentro del área. Zarpado, amigo. No, no. Acá estaba el 3 a 1. Y se terminaba el partido. Lo de Sarachi, amigo. Muy gracioso, hermano. Tenía a Dríncula. Di un pase a nadie. Después la quiso ir a recuperar. Va a poner el cuerpo para voltear al de Fluminense. Se cae solo. El infiltrado Sarachi, pa. Queda un minutito. Mano. Sí, sí, sí. Mano. Último minuto para Boca. Boca para mí empujando con más garra y corazón que con fútbol. Boca, después de la expulsión de Fabra, no ve que se haya decaído. Como que, bueno, lo echaron y siguieron enfocados en seguir atacando. En ir por ese 2-2. A ver, tiro libre, va, eh. Ay, a la cara de la persona. Últimos 30 segundos, 25 segundos. Se queda tirado él del Fluminense haciendo tiempo. Pero se evaporan los últimos segundos. Así que, bueno, parece que el resultado ya está cerrado. Una pena en el sentido de que Boca, si hubiese estado un poquito más sereno, creo que podría haber jugado mucho tiempo con un jugador de más. Y eso a la larga puede desequilibrar la balanza a favor, ¿no? Con un 10 contra 10. De todas formas, Boca fue protagonista. Fue arremetida. Tiempo cumplido. Pique la pelota. Dale. Se me cortó el internet ahora. Va. Centro. Horrible al área. Sale mal el arquero. Uy, ya está. Revienta. Lateral. Le deja una base al árbitro, ¿o no? Uy. Campeón Fluminense. Campeón Fluminense. En Brasil. Boca ha perdido. La gente como loca. Festejando. Marcelo llorando. Señoras y señores en el Maracaná. Fluminense 2. Boca ha perdido el encuentro, amigos. El llanto. La emoción. Los jugadores de Fluminense. Que culminan algunos un sueño que se les hizo realidad. Marcelo. Guau. La gente llorando en la tribuna. A ver, amigos. Bajo un poquito acá el volumen. Para poder seguir acá haciendo un análisis del final. Estoy pensando bien cómo encarar estas últimas palabras. Creo que el resultado termina siendo justo. Porque Fluminense tuvo la madurez de jugar esta final como se tenía que jugar. Boca ya en el primer tiempo se podría haber quedado con 10 por el cabezazo de Valentini. Muy irresponsable. Aparte, completamente innecesario ese accionar de cabezazo. Porque si me decís que por ahí hay un delantero que te desbordó y tenés que ir a cortarlo. Es último hombre y es roja. Bueno, está bien. Pero ahí en las finales estos detalles te van marcando quién está preparado y quién no. Y hay una gran irresponsabilidad. Después, Boca se queda con uno más después de la expulsión de este chico Kennedy. Estás perdiendo por uno pero te queda todavía resto del primer suplementario. Te queda completo todo el segundo tiempo de suplementario. Con uno más podés sacar un montón de ventaja. Boca y Fabra muy irresponsablemente cachetazo. Pero aparte recontra irresponsable. Displicencia absoluta, irresponsabilidad absoluta. Estás cagándote en tu equipo, en toda la gente que te fue a ver. No te hace más guapo pegar sin pelota teniendo lejos a un rival, teniendo varios compañeros adelante. No te hace más guapo pegar un cabezazo a un rival. En total, creo que en estos dos detalles Boca termina justificando el por qué pierde esta copa. Después, naturalmente, a pesar de la expulsión de Fabra, Boca fue a buscar el resultado. De hecho, en muchos tramos del partido mantenía a los 10 o a los 11 del Fluminense dentro del área. Boca creo que con poco fútbol pero con muchísimo corazón y de arremetida quería a toda costa empatarlo. Pero bueno, como les vuelvo a decir, en estos detalles estás en una final de Libertadores. Estás en Brasil, enfrentándote a brasileros. No podés darte este lujo de cometer estas faltas que son rojas. La de Fabra intervino al VAR. Fue expulsado 10 contra 10, perdiendo. Y se hace muy cuesta arriba. Vuelvo a decirlo. Para mí, obviamente, Boca salió cada vez que estuvo perdiendo a buscarlo. A querer descontar. Pero bueno, podría verse para mí visto muy beneficioso y se ha aprovechado ese hombre de más. Era estar sereno, estar tranquilo y seguir jugando al fútbol. Que a la larga iba a terminar pesando en el Fluminense tener que defender con un hombre menos. Pero bueno, evidentemente irresponsabilidad de algunos de los jugadores de Boca, como en este caso Fabra. Hizo que sea 10 contra 10 y no poder capitalizar esa ventaja. Después hubo un cambio que no entendí. ¿Por qué metió a Benedetto? Bueno, hay varios cambios de Almirón que no entendí. Pero bueno, quiero leerlos ustedes en los comentarios. A ver qué opinan de Almirón. Para mí, a ver. Ahora son las 8 menos 10 de la noche. 4 de noviembre. Para mí, Almirón, ya con esto lo van a terminar echando. Vuelve a presentar la renuncia en el campeonato local. La verdad que es un desastre. Y en la Libertadores se sostenía. Gracias a Chiquito Romero que atajaba todo. Creo que es ciclo cumplido. También quiero leerlos ustedes. Si lo van a Canal Almirón. Y bueno, hasta acá llegamos con el video, amigos. La verdad que el resultado es justo. Y creo que sí. Creo que sí. Porque Boca no pudo aprovechar esas ventajas. Porque Boca fue absorbido ante el nerviosismo. Ante el desborde de emociones. En vez de jugar con templanza. Y dedicarse a jugar al fútbol. Creo que tenía todos los condimentos. Para si estaba sereno. Poder empatarlos. Forzar los penales. Y ahí era otra historia. Pero bueno, no pudo ser. Así que bueno, desde acá les mando un abrazo muy grande a la gente de Boca. Porque tengo familiares, tengo amigos, tengo colegas. Que en este momento solo están muy tristes. Así que bueno, desde acá ustedes saben que mi estilo no es mucho andar chicaneando ni nada de eso. Siempre trato de ser lo más objetivo posible. Y bueno, imagino que deben estar muy tristes. Así que bueno, desde acá un abrazo grande. Y bueno, fueron finalistas. No es cosa menor, ¿no? Aparte se lo dice alguien que quedó afuera en octavo de Libertadores. Hasta acá llegamos, gente. Lo voy a estar leyendo en los comentarios. A ver ustedes qué opinan. Ahora depende de ustedes para que se abra el debate acá abajo.